La lava del volcán de La Palma se desplaza cada vez más hacia el mar, sobre todo a través de la colada 9, situada al sur, que ya ha llegado al agua, por lo que el delta de lava resultante de la erupción ocupa una superficie de 40,9 hectáreas desde la costa, según los cálculos del Instituto Geológico y Minero de España, IGME. El director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, explicó que la mayor energía de lava se concentra en las corrientes 4 y 7, en la parte central de la zona afectada por la erupción. La calidad del aire en los municipios cercanos al volcán de La Palma sigue siendo desfavorable, por lo que se mantienen suspendidas las actividades en las aulas, además de continuar las recomendaciones de limitar las actividades al aire libre. Debido a esta situación, los alumnos de los centros educativos de Tazacorte, El Paso, Punta Gorda, Tijarafe y los llanos de Aridane permanecerán este martes sin clases por el deterioro de la calidad del aire, según los datos facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El Instituto Geográfico Nacional, IGN, informó que en la madrugada del martes se registraron más de una docena de sismos en la isla de La Palma, la mayoría de ellos localizados en los municipios de Villa de Mazo y Fuencaliente de La Palma. Entre estos eismos destaca uno de magnitud 3,8 registrado a la una del martes, hora insular, al suroeste de Villa de Mazo y a una profundidad de 38 kilómetros. AENA ha anunciado en su cuenta de Twitter que el aeropuerto de La Palma está este martes operativo. No obstante, recomienda a las personas que vayan a viajar desde o hacia el aeródromo que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de hacerlo. Aunque el aeropuerto de la isla de La Palma está operativo, esta mañana se han cancelado cuatro vuelos, según han informado fuentes de AENA. Durante el día de hoy hay programados un total de 30 vuelos. Los vuelos cancelados son dos trayectos de salida dos de llegada hacia Tenerife Norte y Gran Canaria. Han decidido cancelarlos debido a la presencia de ceniza.